El nuevo director técnico de la pandilla, Antonio El Turco Mohamed, habló ante los medios de comunicación y mencionó que no se le puede decir que no a Monterrey, ya que considera que es un equipo de gran prestigio. El Turco mencionó que la institución ha crecido mucho en los últimos años, situación que deberán aprovechar para entregarle a la institución los resultados esperados. Mohamed también señaló que el prestigio que da la entidad Albiazul le ayudó para llegar a dirigir en Europa, así como también aceptó que conoce en un gran porcentaje al actual plantel. Nosotros, imposible decirle que no a Monterrey, después de haber conocido cómo trabaja este club, con la directiva que tiene, con el prestigio que uno le da a dirigir este club, pero aparte con el respaldo que siempre he tenido de parte de los que están a mi derecha y a mi izquierda, más Carlos Vela que es el director deportivo que hemos trabajado en conjunto. Hemos estado muy cerca de poder lograr la liga, pero el club en este año y medio que me ha tocado estar por otro lugar ha seguido creciendo, se ha seguido reforzando, ha seguido en un plan de crecimiento total y esto para mí es una oportunidad que no podía dejar de aprovechar. De ese que llegó hace cuatro años, muy diferente. Seguramente muchas cosas buenas y algunas que no, pero uno realmente si se quiere desarrollar y crecer como individuo, todo lo que te tocó vivir tiene que servirte como experiencia para tu crecimiento. En este caso me ha tocado, después de salir de Monterrey, imagínate si Monterrey es importante que cuando me fui de aquí me llamaron a Europa para dirigir la mejor liga del mundo. Entonces todo lo que he acumulado ha sido experiencia, positiva y negativa, pero experiencia hacia mí para ser el mejor entrenador. Entonces lo tengo que demostrar desde el lunes que me pare delante del plantel. Tengo una ventaja enorme que es que conozco a todos los jugadores que están, al 90%. Ellos han seguido su carrera en evolución y nos volvemos a encontrar. Entonces creo que la pregunta tuya en la respuesta es que te vas a encontrar con un mejor entrenador. Con respecto a Aldo, Aldo es una persona que conozco hace mucho tiempo, a él como a toda su familia y creo que nos va a aportar mucha vitalidad, mucha energía. Seguramente él aprenderá con nosotros y nosotros de él. Es muy importante incorporar a una persona que tenga el sentimiento de los rayados. Gracias. 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 Gracias.